Buenas tardes camaradas compatriotas, aquí me encuentro en el Guri. Quiero que observen los destrozos del acto criminal que hicieron ayer, afortunadamente a las nueve y media de la noche, cuando hicieron volar este autotransformador, el AT-2, y nos trajo como consecuencia una caída completa del sistema. Actos como este son criminales y son repudibles y aborrecibles. Me encuentro con la vicepresidenta ejecutiva, que ella esta mañana estuvo enseñando algunas imágenes, aquí ahora estoy con los cuerpos de seguridad del Estado. Hay muy buenos indicios, hay bastantes pruebas, muy bien encaminadas, pero serán los organismos oficiales los que se encarguen de informar de lo que se ha descubierto y recabado. Sin embargo, quiero que vean a esta hora, a las 18.15, todavía enfriándose. Los voy a mantener informados y seguimos en la lucha. Venceremos. ¡Gracias!